bueno seguimos con más de su noticiero hora clave productiva el programa oficial de los productores y el pueblo en general ahora me encuentro acá en otra parcela en este momento pues aquí ustedes pueden observar pues es un trabajo de mujeres y de hombres en este proceso de la cosecha aquí ahorita se está cosechando andan pues aquí 5 a 4 entonces lidera ya ahorita este ya el proceso ya de la cosecha por ahorita en los momentos en el colegio esto es un hombre Luis Adonai que Martínez no García Luis Adonai García Luis usted ya mucho tiempo acá también en este proceso de la sandía? 6 años ya 6 años por allá ok acá Luis cuál es el trabajo que usted realiza? bueno aquí no se mira pero andar con el tractor y cortar sandía y qué técnicas son las que utilizan para el corte de la sandía que de qué conocimiento se requiere? no es que hay de todo aquí de 4 3 pintas es la mayoría que se corta la más madura de 4? 3 pintas ajá cuando dice 4 y 3 pintas que es eso? ay ya le voy a decir para que me explique porque aquí este programa se trata de 4 pintas 4 pintas es fácil entenderlo mire pero eso es que va a ser tamaño o la coloración la coloración esta aguanta más y esta aguanta menos esta ya está más amarilla este es 4 pintas esta aguanta más y esta aguanta menos ajá porque esta ya está más madura entonces cuando hablamos de 3 y 4 pintas tiene que ver con lo que tiene la madurez de la fruta? si correcto cuando ya va más de 4 pintas ya está pasada madura ajá siempre salen algunas aquí en esto? ah si salen siempre salen vamos a verlas para que las conozcamos cuál es la diferencia para que veamos de este proceso que aquí se está realizando no tiene que ver esto el tamaño tampoco? no no eso es normal como esta es pequeña esta es la más madura esta está más madura ya? si esta está más madura para comer digamos ahorita ya comen la gente esta es la más madura y así como uno que no sabe de sandía cuando va a comprar una sandía que recomienda si le da a usted a la gente? qué es lo que debe de ver qué y cuáles son las características que debemos de conocerla? bueno la sandía tiene varios colores este es bueno solo para comer ya la otra es para ya para tenerla hasta unos 2 o 3 días ahí en la casa aquí todas estas están ya para comerlas ya? estas están todas ya pero y como se sabe aquí? es facilito ajá esta es la que está madura calidad de sandía va? uy belleza es la mera miquilijo dulcita va? dulcita dulcita verdad que no tiene que ver el tamaño pero que esta es una sandía pequeña va? pequeña y no tiene que ver nada el tamaño con lo grande si lo grande nos ponemos a buscar más nosotros lo grande va? es que esta es igual a la mujer que una sale más grande no tiene que ver que sea chaparrito que sea alta va? sea flaca tiene más sean flacas sean gorditas sean bonitas como sea va? pero tiene sus virtudes claro claro ok entonces eh libre estas sandías todas están así ya verdad? ya están listas mire que no tiene y tiene que ver que a veces cuando uno va pues que le hace así para que cene y eso también se echa de verde esta campanina y cuando esta roja suena bien feo suena así como todo bojo todo encajonado como encajonado pero no hay aquí esta si suena bien templada esta que suena al 100 entonces toda esta sandía ya está ya está de luz ok acá ustedes les la recomendación para el corte? son 60 días 60 días 60 días 65 días el primer corte hay que dejarle acá el pedúnculo si es para que no se empugra ligero de la punta o sea que si esta sandía esta ya mamá ya esta ya estaba ya secándose ya aquí su guía ya estaba seca la guía entonces ya esta ya más rápido se va a madurar? si 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 yo hago esto ya le quito este no aguanta más levanta 8 días pero ya si como esta que yo le corte ya aquí la guía si no aguanta más 8 días por la guía se va pudriendo el ya quitándose la guía entonces ya más rápido se va secando ya hay un producto que se llama ahí tenemos como que se llama mamá se le puede curar eso para que no se llama se llama un cloro especial que viene enchibolado entendemos? hay que gastar tiempo hay que andarle untando con una pana lavando y todo pero aquí este producto rápido lo llaman ustedes ya hoy cortan ya está aquí la rastra ya se va cargando de un solo ya gracias al señor ya se va cargando ya ya va saliendo ya a ver como estaría arriba ahorita ajá pero esta sandía aquí puede quedar tirada entonces puede estar esos 3-4 días y no pasa nada? no un día lo más porque se quema ahora en la sombra ya cortándola de su mata entonces ya se daña? ya se daña ya se daña la parra ya donde está la parra pegada no se daña ah ok como por ahí la de entre el agua el líquido del agua ahí se está hidratando la fruta ok y aquí que tal está la producción ahorita la rastra está buena? si está buena porque mira mira bonito el segundo corte y el primero era arriba en el otro lote acá es por metro que se habla y por metro la rastra lleva la rastra lleva 50 o 60 segundos que es el promedio de una rastra entonces es 60 metros cuantas sandías están sacando aquí aproximadamente por metro? 150 170 es lo más ahí anda entonces en los promedios si es lo más que andan ahí ok y está todo aquí solo con wikili trabajo no? sí solo con wikili y hay una megalí pero ya se cortó ajá y esa cuál es la diferencia? es lo mismo lo único que es más la comida es como para los viejitos como es menos dulce o que? no es más dulce más dulce cuando está bien madura es bien más desabridita porque toma plantita como es más plantita ajá y este tenemos aquí qué problemas se le dan a ustedes acá cuando están en la cosecha en algunas situaciones que me incomoda? ah sí cuando no hay riego de agua me incomoda la sandía no hay trabajo para uno y no hay tampoco así como esta que vemos acá esta sandía es que está tierna este que estaba tierna la coloración tiene que ver aquí y le hace falta como menos 15 días ajá y con esta qué pasó acá en la corte? no yo no sé qué fue que la partió pasó el tractor la dañó? no el tractor no? no la agarró y la dejó y la partió ajá es así ya esta sandía iba allá agarrando ah sí ya iba agarrando este es el que madura cuando ya esta madura esta madura se sabe cuando ya esta madura se pone amarilla ajá ese es un buen punto también verdad? sí claro este vamos a ver aquí esta como está? ya está cortada ya está cortada ya está cortada ya está cortada vamos a ver acá vamos a ver acá un poco más adelante para ver algunas y así poder conocer pues este unas técnicas que se utilizan acá para el corte de la sandía aquí cuando ya ese bejuquito ya está una coloración que entre amarillo y café más o menos va el color que se tiene va? vamos a ver por aquí está una esta ya está cortada también va? vamos a ir a ver acá una acá está una grande va? ajá entonces este sí verdad ya se le aquí está mire ese es entonces el color que hay sí y la recomendación acá para andar caminando aquí ahorita siempre tienen que ir por en medio no tienen que ir por arriba el plástico por la cama no? ajá que joder se le daña ya la plaza la manguera también verdad? como lleva una manguera muy bien cuál es el nombre me dijo? José Luis García José Luis García mire aquí también hay mujeres también vamos a ver acá la amiga la mujer que ya día trabaja acá en estas sandillales qué tal? cómo le va a mí? bien gracias a Dios cuál es el nombre? Duña Minalda Duña Minalda ¿tú ya tiempo trabaja acá? cinco años cinco años ya? sí ya conoce varios procesos usted aquí? sí, ya conozco varios procesos sí ¿en qué empezó usted cuando empecé a trabajar? empecé a sembrar a sembrar? sí ajá es lo más fácil? sí es fácil ajá, cuando ya la mandan a cortar ya es que ya ya ha agarrado alguna experiencia ya? sí, ya uno tiene más experiencia para cortar por eso hay corteras y hay sembradoras y de todo como no hay más nosotros hacemos todo el mismo trabajo sí todo ahorita todo es pura cosecha sí, pura cosecha ahorita estamos en pura cosecha ya usted conoce entonces ya la sandía que está buena para corte y la que no sí, así es sí, así es a ver este duña aquí cada quien va por un surco así es cada quien le toca llevar un surco sí, ya está como esta ya la corta ya la cortamos ¿qué distancia le des aquí de la guía entre las frutas? una media pulgada una media pulgada porque no es bueno ni muy largo ni muy corto porque se daña las ahí ajá ahí tiene que ver ese entonces acá vamos a ver otro también lo mismo va hay que irla limpiando ahí la pata que está cuando sale con tierra hay que limpiarle hay que hacer contacto ahí con el celo así es pero aquí todavía va quedando fruto bastante sí, va quedando un poco ¿eh? para otro corte para otro corte este segundo corte que anda a morir ok entonces ahorita ya ya se va haciendo ahorita este otro corte ¿verdad? un segundo corte muy bien ahorita vamos entonces acá Renan a que hora es una bien vamos a ir entonces con Doña Duña ¿verdad? Doña Duña ¿cuánta se maneja usted? ¿cuántas sandías se corta al día? más o menos no la verdad no porque se corta mucha no tenemos la numeración pero es que es una buena cantidad de sandías que cortamos aquí si son camiones a veces un camión dos y es por metro ¿verdad que solo ustedes cortan toda la que lleva esa rastra? solo nosotros cortamos a sandías si somos un grupo de unos 50 metros el amigo ¿verdad? si, de 50 metros la que está ahorita la rastra que ha visto ahorita son 50 metros próxima si son peloteros como dicen son peloteros aquí gracias a Dios es una bendición y esta empresa ahorita ha sido de bendición si así usted es madre soltera ¿no? madre soltera si ¿cuántos hijos tiene? tengo tres si con esto usted con este trabajo los obtiene así es con este trabajo yo llevo los alimentos a mi casa ¿están grandes los niños? si gracias a Dios ya están grandes ya vas bien ya voy saliendo ya pero llevo unas nietas porque mi hija no termina entonces ¿no? no termino ahí vamos a ver que Dios los dé fuerza para seguir trabajando aquí ok entonces eh dunia ¿qué nos dijo? doña Miralda doña Miralda es una de las mujeres que acá corta sandía por acá está también otra de las portera ¿cuál es su nombre amiga? Ana Rosales Anita Rosales Anita ¿y usted también ya días trabaja acá? ya días cuatro años cuatro años sí ¿y de dónde es usted? al de El Potrero El Potrero sí ¿está cerca aquí va? sí está cerca ¿en qué se viene? en moto sí todos los días aquí todos los días aquí ¿esta es la mejor temporada la de cosecha o siempre trabajan ustedes todas las semanas? siempre trabajamos todas las semanas andan en otras actividades así es sí porque cuando la cosecha termina nos toca limpiar porque como se mira esa área ahí vamos a trabajar mañana si Dios lo permite ahí la área donde está seco ahí se va a trabajar mañana si Dios lo permite ¿en qué consiste la limpieza? ¿qué es lo que van a quitar de ahí? vamos a arrancar la guía porque como hay que arrancarla para sembrar de nuevo si en caso terminamos mañana ya el lunes si Dios los presta vida vamos a vamos a sembrar sí ¿ya toda esa fruta que está ya no se recupera nada? no, ya no ya esa pirracha se vende a los ganaderos personas que tienen así oh para la vaca ¿le gusta mucho esto? sí le gusta mucho a los ganados también a los cerdos hay personas que tienen así cerdo entonces vienen a comprar pirracha vienen a llevar acá todas esas sandías a pagarse a los animales así es pero me va quedando así ¿te sientes entonces bien acá con este trabajo? no, pues gracias a Dios sí me siento bien sí va el trato que le dan no pues no hay queja de un neto no, no hay ninguna queja del patrón sí porque ya 5 años ¿verdad? le quiere decir que se llevan bien así es sí ya 5 años es cuando ya uno lo mira con buen con buen trato sí sí ok entonces ya ahorita todo esto que ustedes van cortando que vienen a la cuadrilla de los levantadores sí ya ahorita ya vienen levantando la sandía porque como no puede tampoco estar mucho tiempo en el sol porque se quema la sandía se quema ya que más y con una que se queme lo rechazan casi la fruta entonces no se puede sí todo es coordinado acá todo es coordinado sí sí y aquí no hay lugar a que nadie se vaya aquí uno trabaje más que otro aquí van cada quien por su surco ¿no? no, aquí cada quien con su surco más bien a veces este como ese es donde va quedando la fruta a veces nosotros de este surco los pasamos al otro cuando es primer corte ayudarle al que va por ese surco para que la fruta no quede abajo así como ahorita yo la estoy atrasando usted más bien ya tiene que darle seguimiento para poder alcanzarlo no, porque ella va adelante y vamos somos unidos en el grupo somos unidos porque si ellos se adelantan yo me quedo atrás ellos me encuentran al igual también con los cargadores cuando ellos este van tenemos bastante fruta para que no sea solo ella nosotros le ayudamos a cargar excelente ¿cuál es nombre me dijo? Ana Rosales Anita Rosales verdad es del potrero que también trabaja pues acá en este proceso de el corte de la sandía acá en este sector verdad municipio de Arenal donde se está haciendo pues acá estas actividades que ustedes pueden observar verdad lo arduo que lleva este trabajo trabajo de campo pues todo es pesado verdad no hay nada fácil sin embargo pues en el campo está el desarrollo de los pueblos pues miren aquí va toda esta actividad donde van haciendo acá pues pepenando toda la sandía siente que este es nuestro tercer verdad y último segmento que les hemos presentado a ustedes amigos seguidores de noticiero hora clave productiva les agradecemos mucho siempre estar siguiéndonos siempre estar ahí activados conectados informándose de las diferentes actividades agropecuarias las técnicas que se utilizan para poder cultivar pues hoy lo hicimos acá desde esta sandillera verdad junto a Renan Vázquez les agradecemos siempre nuestros seguidores de youtube nuestros seguidores de facebook y a usted que está siempre también conectado con canal 23 les pedimos como siempre diciéndole no espere que los demás cambien también si usted verá que todo lo que está a su alrededor comenzará a cambiar